Hola amigos, bienvenidos a un video más de volea. Hoy voy a empezar con este que, pues más que challenge, es para que mejoramos un poco la técnica. Como saben, en el fútbol son cuatro componentes principales. Algunos dicen que son tres, pero para mí son cuatro. Físico, técnico, táctico y mental. Reto que consiste en repetir esto hasta que podamos dominar bien el balón. Lo importante aquí es hacer mil dominadas diarias. No importa que se te caiga muchas veces, tú las vuelves a contar desde donde te quedaste. Y se supone que al hacer esto unas cien veces, ya debes poder lograr hacer las mil sin que sea. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo se tendría que hacer esto para que sea mejor y funcione bien en los dos pies y sea un mejor control bar. Y aunque ahorita el pasto está súper amarillo, les prometo que antes estaba mucho peor porque lo descuidamos y pues también voy a aplicarme para cuidarlo. Porque estaba larguísimo y pues ya lo mejoramos un poquito y aquí está Rambo. No le gusta que le hable entonces ya, nomás lo grabo tantito. Bueno, también hay que irle metiendo más dificultad a este pequeño reto. La primera cosa sería hacer una área, una área pequeña ya sea con zapatos o algo así como para que solo puedas dominar dentro de esa área. También le pueden añadir que cuenten las dominadas. Por ejemplo, si ya dominan bien hasta llegar a 10, que solamente las cuenten para su suma hasta llegar a más de 10. Yo ahorita lo estuve haciendo con de 20 en 20 para que solamente contaran cuando haces más de 20. Y también manejar quizá con un solo pie. Primero con los dos pies a una altura de abajo de las rodillas, que es lo más sencillo para mí. Ya después a una altura de la cintura cada balón para que vaya contando y así ir intercambiando para que sea mejor y no sea tan aburrido. Bueno, y la verdad solo son unos 20 minutos y valen mucho la pena para ir mejorando nuestra técnica. Y pues lo pueden hacer incluso dentro de su casa antes de irse a dormir o cuando despiertan antes de bañarse. Y pues nos va a servir muy bien a todos. Pues este fue el pequeño reto que les traigo para que juntos aprendamos a manejar mejor el balón. Y bueno, hoy me tocó venir con el informe de los quetzales, pero aquí abajo en el link voy a poner el video de una historia que les conté de estos. Y pues quería mostrarles a Rambo, pero desapareció. Pero ahora tenemos aquí a Rocky. Y para que se despidan ustedes. Y yo voy a estar subiendo este reto al Instagram, que ya saben cuál es. Y bueno, amigos, antes de irme, se me está olvidando de enviar unos saludos para Tito Domínguez y Ander1YouTube. Se los mando con mucho gusto. Y bueno, si quieren que les mande saludos, aquí abajo escríbanme en los comentarios y se los estaré enviando en los próximos videos que haga, ¿va? Y bueno, ahora sí ya me voy y nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Adiós.